¿Qué pasa con el gobierno mexicano? ¿Qué pasa con el gobierno mexicano mexicano? Lo primero no es en territorio mexicano. Se podría solicitar su extradición, pero por multihomicidio. Eso sí se podría hacer, pero por terrorismo no. Eso es lo primero. Lo segundo, de los 22 muertos, 19 llevaban apellidos latinos, Hernández, etc. Solamente dos tenían apellidos anglosajones. Ahora, de esos 19 muertos, 8 son mexicanos que estaban ahí, fueron de compras y regresaron, pero en catafalcos, desafortunadamente. Entonces, si la reacción se vuelve un tanto con una fuerte dosis, digámoslo así, de sentido nacionalista, ¿no? Y que, bueno, de alguna forma puede generar, dentro de la tragedia hay que buscar una opción, una salida, pudiera generar un cierto tipo de conciencia respecto de la violencia que vivimos en el país. Porque, pues, primero una masacre donde matan a 8 mexicanos y a 19 de ascendencia latina, para no decir que todos mexicanos. El mismo día se da una masacre en Dayton, donde hay 9 muertos, de los cuales 6 son negros y 3 son anglosajones. Y poco después tenemos una masacre doméstica en el estado de Michoacán, en Uruapan, con 19 muertos. El problema es que se anestesie, por utilizar una metáfora, se anestesie nuestra capacidad de sorpresa. El deshombro. O nuestra capacidad de reacción positiva, quiero decir, ante estos acontecimientos. Estos anticuerpos, yo les llamo, estas capacidades de reacción, ¿están siendo aprovechadas por el crimen? Lo que pasa es que ya estamos en una fase muy avanzada. Cuando yo me refería a que no tenemos una idea de la profundidad de la crisis que está viviendo el país, es lo que yo le denomino las bases sociales del crimen. Por ejemplo, delitos como el asalto a los trenes de carga. Se requiere la confluencia de centenas de personas. Cuando hablamos del robo de combustible en los ductos de Pemex, hablamos de decenas o cientos de personas. Bueno, hay pueblos completos que se dedican. A eso me refiero. Precisamente a eso me refiero. Entonces, ya sea por conveniencia, por miedo, porque no hay empleo, cualquiera que sea la explicación. Lo cierto es que estamos observando esta ampliación, esta tolerancia. Eso por un lado. Pero por el otro, y de acuerdo a los estudios de especialistas en materia de seguridad pública, que yo no lo soy, el verdadero efecto pernicioso sobre la sociedad mexicana son los delitos de foro común. Es decir, los delitos en el sistema de transporte colectivo, en el robo a casa habitación, en el secuestro exprés. Es decir, estos delitos en donde radica la enorme mayoría de los datos en términos de cifras de impunidad, cifras de no denuncia porque es una pérdida de tiempo. Entonces, yo resuelvo un poco este tema hablando de que política y policía tienen la misma raíz etimológica, que es polis. Que la ciudad significa convivencia, que la ciudad significa pluralidad, dinamismo, paz. Si la calidad de nuestra seguridad pública no es suficiente, está mermando la calidad de nuestra convivencia democrática. No de ir a emitir el sufragio. Esa es la última expresión. Detrás de todo eso está un clima de convivencia. Y entonces ahí es donde me parece que está el principal punto en donde los criminales, sobre todo los criminales del foro común, es decir, los que se hacen a la combi a robar, etc. Es de lo que se aprovecha. Esta pregunta, la que le acabo de hacer y que ya me respondió, fue previa a esta que a mí me alarmó mucho. ¿Cómo entendemos que el señor Mireles, líder de las guardias, no sé cómo les llaman, allá en Michoacán Autodefensas, hoy es el subdelegado de LISTE en Michoacán? Un señor que mató personas, que estuvo preso. ¿Qué significa? ¿Estamos ya ante la amnistía? Yo, públicamente, siempre he sido opositor a la amnistía criminales. A criminales me refiero a los delincuentes, propiamente dicho. En México hay una tara, yo le llamo, una propensión inexplicable a compararnos con Colombia. Entonces, cuando hablan de justicia transicional, amnistía, comisiones de la verdad, todo esto que tiene que ver con conflictos políticos, sociales, violentos, como Sudáfrica, como Colombia, donde sí tienen aplicación este tipo de términos. Lo que está viviendo nuestro país, en ninguna de las variables con análisis serios, son aplicables. Entonces, sí me parece que la incorporación del doctor Mireles, que sea más excepcional que una norma, ¿no? Porque como quiera que sea, a mí me parece una muy buena noticia que hayan detenido un tipo tan peligroso que por más de 10 años escabulló a la justicia como el carrete en el Estado Moreno, ¿no? Sí, sí, sí. Que me parece algo muy encomiable, me parece una muy buena noticia. Con esto, prácticamente, un grupo delictivo tan violento como los rojos queda... Contenido, digamos. Contenido. No suprimido, porque seguramente se va a fragmentar lo que también las autoridades civiles no han aprendido en 10 años, que detrás de la detención de un jefe criminal importante siempre viene la fragmentación y se potencia la violencia. Nunca han establecido eso, una estrategia de contención. Pero regresando al origen de la pregunta, pues, si tienen estos procesos penales, sí me parece por lo menos observable que esos perfiles se incorporen a tareas de gobierno. ¿Por qué poca gente reaccionó ante esto de Mireles? Porque por principio se difundió poco. O sea, no hubo boletín. Porque además, hasta donde tengo entendido, la figura del delegado del Issste desapareció con los recortes a la institución, hasta donde yo tenía entendido. Sí, o sea, tiene otra figura, pero el puesto es el mismo. Bueno, desempeña esa función, pero sí llama la atención que esté allí, sin duda alguna. Por último y en un minuto, como estamos viendo la, llamémosle, estrategia de este gobierno, ¿es posible pensar en mejorar los niveles de violencia? Si confluyen las siguientes condiciones a la creación y despliegue de la Guardia Nacional, es razonable que podamos tener éxito. Y son cinco. La primera, sin duda alguna, es el robustecimiento del sistema penal acusatorio, hoy conocido de manera irónica como la puerta giratoria. O sea, un delincuente tarda más en entrar que en salir de los reclusorios. Segundo, la reestructuración de los sistemas penitenciarios a nivel estatal y federal. Se calcula que hay el 70% de los reclusorios a nivel estatal, los controlan los internos. Es decir, en la noche salen a delinquir y en la mañana regresan a descansar, con todo el tráfico de lo que se ocurre allá adentro. Tercero, muy importante y que va en función de dos de tus preguntas, la creación o robustecimiento de las policías estatales y las policías municipales. Cuarto, muy importante, la decidida convergencia del poder legislativo y del poder judicial para que el programa, que sea una verdadera estrategia, funcione. Yo quiero recordar que, tanto en el caso de Colombia o de Italia, que han vivido prolongadas etapas de violencia criminal, solamente así pudieron hacerle frente. Y por último, desde luego, las prácticas sociales. Esto de que si alguien choca y se le venció el seguro, el ajustador le dice, oye, dame un dinero y yo pongo aquí en tu policía que se te venció hace un día. Todas estas prácticas, que son miles que se hacen en el país al día, que tenemos poco apego a las prácticas de legalidad, pues imaginemos la consistencia del Estado de Derecho. Entonces, si no acometemos de manera simultánea al despliegue de la Guardia Nacional con estas cinco variables que acabo de mencionar, sí vamos a ganar. O sea, en la historia, en la historia, de lo poco que yo he estudiado de estos temas, nunca el crimen organizado le ha ganado a ningún Estado. Lo ha acorralado, lo ha debilitado, pero nunca lo ha derrotado. ¿Nos vamos a tardar? Sí, pero vamos a ganar. Pero si estas cinco variables confluyen y actúan, nuestra posibilidad de salir adelante va a estar más al alcance.